Es penal, pero solo le he sacado la manilla. Tienen dos partidos, ¿está? Sí. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ya mandé la transferencia. Vamos a remontar, para allá. ¡Ae! No puedes meter, no puedes meter el 4. Pase el recuperación. ¡Aquí me va a dar la pelota a mí! Esto con la pinga. Este me está llamando si esto no es... Mira, papá. Ahí, ahí. Ahí ese portero que se va a dar el penalti. No me deja ni acelerarlo con él. Juego por la Supercopa EA. Está empatado. Llegó el en contra. Gol en contra. Sí, señor. Vaya. Están cruzados aquí muy borrachos. El borracho lo he hecho todo que el partenero. ¿Por qué se pega en el compañero del arquero? Pero nada puede ser. La pelota... El crucero no tiene que ponerse el bastante. Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Sí. Aguantarla. 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 No hace falta ahí algo que... Hace falta, 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 falta. De ahí se otorga el tiro libre. Es que vale que tengo una computadora, pero tiene sentimiento. Bueno, ya estaba entrando con él. La computadora. Se veste muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hombre, yo me olvido del sentimiento que era del otro equipo, pero la terminó. ¡Hermosa asistencia! ¡Hermosa asistencia! ¡Hermosa asistencia! ¡Hermosa asistencia! ¡Hermosa asistencia! Se ponen cinco estrellas en el equipo y no se nota. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. ¡Ah! Se la quita bien ese balón. ¡Vale a la mina sola! ... Se la quitamos... ... Vamos a poner torta... ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Ah, ya! Falta un poquito. Quería romper la línea. Venieron cuando se viene en el juego, pero ha perdido el balón. ¡No, me ha ido a la verdad! Había manera levantada del otro lado de la cachera. El árbitro asistente está marcando que ahí falta. Gutiérrez, transporta la pelota a zona de ataque. ¡Oh, si me hubiese visto, me iba solo! Era buena la intención, pero el escorte... ¡No, no, no! ¡Está muy bueno para bajar a andar! ¡Uy! ¡Entra en zona de peligro! ¡Continúa la clase de precisión de este equipo! ¡Qué gana de amigo de espacio! ¡Tocando la bolcha! ¡Tocando la bolcha! ¡No, negro! ¡No, negro! ¡Negro! ¡Esto, muchachos! ¡Sácalo del club, loco! Porque ya van para practicar nosotros, man. ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Oíste! 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 ¡Qué forma! ¡La computadora me hizo eso, bro! ¡Oh, de verdad! ¡Oíste! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Enorme! ¡Pelota se va directo al arco! ¡Sin problema! ¡La bolcha por el arquero cuando quiere le tiran un peluche! ¡Oh! ¡Ya entramos en el último cuarto de oro de partido! Entra el jugador y quizás tenga una Balón cargado Y el arquero que mete el puño Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Tienen la bocha y se van volando Sigue con la pelota Balón interceptado No hay muchos que separe Estos dos equipos Últimos minutos Pero pasa, venga Le estoy diciendo que pasa la pelota Vamos al atardecer de este partido Empate 1 Necesitan para romperlo Y continuar con el sueño Sí, la verdad que dos equipos muy parejos Ya se preveía Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Ay, Dios mío Esto es culpa de juego, sepas, eh No es culpa tuya Si tienes cuatro jugadores al lado Le das el paso y me la pasas, eh Lo estaba viendo a tirar bobiado Y yo estoy Normal No, tú no oí que ahorita con el portero mío se tiró Lo que parecía que le había rebalado En el piso Ah, aquí están cajendo unos turnos, lo que está lloviendo Fuertemente Lo que está de mañana Aquí están en calor Aquí está cajendo unos turnos, lloviendo, lo que está lloviendo Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo Todo el mundo está mali mira eso ahora nosotros como están amarilla 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 yo estoy en verde yo estoy en verde Lázaro como es para noche la copa flora esa acabamos ahí le ganamos a los Robert la final 6 a 1 no sabía que había ganado y después querían revancha le dije que no que tenía que jugar la final y la final firmó que ya ganaste la final y entonces no le dije nada a la gente le dije que vamos a jugar la final y era mentira era la revancha con los Robert y le ganamos después en la revancha que le di 7 a 1 le ganamos los dos partidos se los ganamos 7 a 1 6 a 1 y 7 a 1 6 a 1 y 7 a 1 acabamos el ponito ese tiene que dejar de jugar el portero eh no es por nada, el ponito ese de portero la caga es malísimo no, no estaba jugando, no estaba jugando el tercero en el segundo partido no en el segundo partido no tú lo haces o fue la de fue la de ustedes... ustedes están ahí, no? pero está por aquí... Tira de esquina, está en el final Se la comió Se la comió Se la comió Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Paro penales Me echan penales Vamos a ganar Voy lejos Voy lejos para el azul Corre azul Me voy afuera Por la bolosa Lo tienes en defensiva Se van acercando, viene una oportunidad clara Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Falta No pita nada Vamos a ganar con el top La pelota Voló por ahí fácil Total para el arquero Ya que lo que 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 Se la pillaron La lleva toda Mira a Brian la manda, mira a Brian Vengan sumando 2 minutos de agregado Ah, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora nunca Suéltame De nuevo Jajajajaj El tiro es más muerto Me vas a querer dar la asistencia Esa es cara 9 tiros a punto, 3 goles Habían hecho 8 tiros a punto, 3 goles Pago Toma una asistencia, ahora Hago 2 de una asistencia El parrandero, el tomador El tomador El tomador El tomador El tomador parrandero 2 es parrandero y 6 es tomador El tomador Por ahora todo viene muy parejo La gente que agradece Ese es un equipo borracho, todo mundo tiene nombre alcoólico Aplique la ley de la venta acá Nervo No es falta No es falta Vamos, estamos a 5 minutos de penales No, no, no Ven para atrás, la tengo Oh, oh No es falta Desarcaron, la pelota Le dejaron viendo estrellita No es falta No es falta No es falta No me deja pasar ninguna policía Es que por ahí no No vamos a tirar más para allá Se puede pasar Este está feo O, no la pasó la izquierda esta muy complicada, derecha mejor no la paso no la paso bro se de negra se de negra, se de negra se de negra, se de negra se de negra, se de negra, se de negra ese tipo se comio el gol solo hoy y no la paso men cuando pide la pelota me la veo came una, came una, came una came una, came una transporta la pelota zona de ataque fijale que hombre de laations he partado, he de 12 pelotas 1 mira no me quiere tardar No me quiere tardar la gestión, tío. ¡Venga, barbie! Bueno, si no echan gol, empecé a llevarse esa pelota, por ahí sigamos a penales. No hay penales, cabrón. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. La Yeezy, la Yeezy. ¡Vamos, dos minutos. Vamos a ver otra tarde en el marido. Es que yo no sé por qué tengo tanta gente arriba de mí. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Y los penales, vamos, y los penales. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Los penales, vamos, ven al menos. Los penales, vamos, ven al menos. Negro, voy a venir. Negro, no te echan gol esta hora, Negro. Negro, negro. Esto es feo. ¡Ay, negro, yo veo este feo! ¡Ay, se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dale, esto puede! ¡Ay, bien, mierda! ¡Vamos! ¡Ay, esta computadora tirando penales! ¡No me pusieron de bregar! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! Se comió el penal ¡Antoni! ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chico! ¡Parece yo soy el mejor cojones! ¡Ele! 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 ¡Ay, chico! ¡Ay, Uti! ¡Dale un aplauso ahí, Uti! ¡Que el campo se la comió! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!